Damas y caballeros, bienvenidos hoy, miércoles veintiuno de febrero del año dos mil veinticuatro, bienvenidos al programa Despertando Conciencia con el padre Carlos Mega García. Programa número setenta y siete con el tema la vida es resurrección. Padre Carlos, bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes, bendecido día para todos los que están conectados a este programa. La vida y el mundo están en constante cambio, movimiento. Y este movimiento y cambio constante es la resurrección. Jesús durante su vida pública siempre quiso que el hombre cambie su mentalidad, cambie el corazón, cambie el sentido de vivir, el sentido de sentir y de vivir. Él quiso que permanentemente nosotros estemos atentos a las acciones que determinan quiénes somos. por sus frutos los conoceréis, decía Jesús. Y esas acciones van a determinar lo que somos nosotros, o somos ángeles, o somos demonios. el mundo y la naturaleza está cambiando permanentemente. El mundo de hoy no es el mismo del inicio, cuando empezó el mundo. El clima va cambiando. Las plantas y los animales también van cambiando. Y hay una ley de la vida, o es ley de la vida, que nosotros estemos renovándonos constantemente. Jesús permaneció en este cambio permanente. Jesús es modelo de cambio constante. Por eso la gente veía en Jesús a Dios y decían es que Dios está con él, por eso hace milagros. Jesús no murió. Jesús sigue viviendo. Porque constantemente Jesús permanecía en eso que es resurrección. lo que mataron en la cruz no fue a Jesús. La vida nunca muere. Lo que destrozaron con venganza y con grande yo diría rabia es el cuerpo de Jesús. Jesús sigue vivo y por eso es fácil que nosotros ahora lo entendamos que si él está vivo jamás iba a salir de un sepulcro o de una tumba. El espíritu nunca muere. esto es lo que hace que nosotros vivamos siempre renovándonos si es que realmente nosotros nos dedicamos a cambiar. Para Jesús fue fácil presentarse ante las mujeres cuando lo buscaban en el sepulcro. Fue muy fácil para Jesús presentarse ante los discípulos de Maús presentarse ante los apóstoles en el cenáculo y presentarse también en la manifestación de la fiesta de Pentecostés. Es que Jesús no había muerto. Es que Jesús vive. Nosotros no podemos esperar una resurrección después de muertos. la resurrección es aquí y ahora. En la medida en que nosotros cambiemos en esa misma medida el mundo va a cambiar y es lo que siempre Dios ha querido de cada uno de nosotros que el mundo sea un mundo nuevo un mundo diferente un mundo renovado pero eso depende del cambio de cada uno de nosotros que así como la gente veía ese Jesús resucitado en cada momento en cada instante así también lo hagamos nosotros porque es el mismo espíritu de Dios la misma vida de Dios que vive en cada uno de nosotros pero lo raro es que todo cambia pero el hombre no cambia cuando estoy expresando que hay una ley de la vida que es permanecer en constante renovación en constante cambio nosotros tenemos una idea totalmente yo diría negativa absurda de lo que es la resurrección todos pensamos que la resurrección es después de la muerte cuando la resurrección es en todo momento así como el mundo cambia el clima cambia las plantas y los animales cambian porque el hombre no cambia por eso como dije al comienzo Jesús siempre requirió de que el hombre cambie su corazón de que el hombre cambie su forma de pensar y de actuar porque eso es lo que va a llevar el mundo al cambio la naturaleza cambiará siempre y cuando el hombre cambie pero como no cambiamos entonces el mundo lo estamos llevando al caos y es lo que estamos experimentando actualmente un mundo que va rumbo a su término un mundo que va rumbo al desastre y eso lo estamos experimentando constantemente en la actualidad por tanto yo hago un llamado de atención yo soy partidario y creo firmemente que el mundo no se va a acabar lo que va a acabarse es la generación las generaciones son las que terminan pero el mundo continúa entonces ojalá tengamos un momento de meditación y de reflexión que lo que Dios nos está pidiendo para que cambie el ritmo del mundo y de la historia es que nosotros emprendamos ese cambio de corazón de mente de actitudes que van a llevarnos a actuar realmente como ángeles no como demonios bendecido día para todos un abrazo y que este momento de reflexión nos lleve a ese cambio que Dios espera de nosotros para que tengamos un mundo renovado un mundo totalmente nuevo como Dios lo quiere amén así sea gracias muchas gracias al padre Carlos Vega García por su mensaje de hoy despertando conciencias número 77 la vida es resurrección gracias padre Carlos por su mensaje y si te gustó este video dale click en el pulgar a izquierda suscríbete a este canal aplasta la campanita para que recibas más videos de despertando conciencias aquí en esto pensamos punto com muy buenas tardes gracias